Si yo de aquí te alejo, es porque así lo quiero. Me llevará el destino sin rumbo a navegar, pero jamás olvides que en un rincón del mundo llora el silencio de un hombre, tu desgraciado amor. Llora el silencio de un hombre, tu desgraciado amor. Llora mi corazón llorando triste, porque allí va dejando lo más querido. Como nueve lloras, tanto he sufrido. Si arrancan a pelazos mi pobre vida. Y cuando esté muy lejos, que me hagas memoria. Con fuentes de esa historia, pasada entre los dos. Échalo todo al fuego, que si cenizas quedas, será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor. Será el mejor recuerdo de nuestro viejo amor.